15 años de apasionarse por el mundo del deporte en televisión Soy Jenny Fernández, vos sabes como es el deporte, nunca se queda quieto ni en un solo lugar Jenny Fernández al grano, es uno de los talentos de 10TV Programa de actualidad deportiva que arranca con todo este miércoles por GoTV Jenny nos cuenta sus experiencias como reportera, productora, narradora de deportes y más Ella es como los futbolistas actuales, domina muchas áreas También nos adelanta varias sorpresas que trae 10TV El deporte, ¿cómo lo crees?